Tu amor me pone uh, na-na-na-na-na-na Así me tienes tú, na-na-na-na-na-na El cora me hace boom Dame todo lo que tengas ahí hoy Conmigo haz lo que quieras Cuando tú te acercas así, voy a alejar de ti Si me buscas me encuentras Ya no me sueltas Tu amor me pone uh, na-na-na-na-na Así me tienes tú El cora me hace boom Na-na-na-na-na-na Oh baby, baby, you drive me loco For you Got me feeling up, please Can't look Na-na-na-na-na-na-na-na I see you All day Solo te quiero ver Baby, yo ya no sé I really like to wait Tu amor me pone uh Oh baby, baby, you drive me loco El cora me hace boom Na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!